En el año 2001, las personas sordas no tenían dispositivos móviles como son los celulares. ¿Entonces las personas sordas en esa época cómo se comunicaban? Porque en el 2001 no había WhatsApp. ¿Y entonces por qué se crea el centro de relevo? Es importante reflexionar sobre esto y que la comunidad sepa qué ocurría en esa época, cómo era la comunicación o las barreras comunicativas que se daban. Estoy aquí indagando y en el año 2001 no se contaba con internet. Y recuerdo que en esa época las personas no tenían celular sino telefonía fija. Interesante. El celular se empezó a usar más o menos en el año 1994. Antes de esa época no se contaba con celular. Las personas en la sociedad no hacían uso del mismo. Pero en 1994 cuando llega el celular era muy, muy costoso. Era un aparato muy grande con una antena grandísima. Las famosas panelas. Y las personas que lo usaban se sentían muy orgullosas de tenerlo. Todo esto inició en el año de 1994. ¿Entonces las personas sordas cómo se comunicaban? Yo recuerdo que la mayoría de las personas sordas dependían de su familia, de sus amigos, de su pareja para poder realizar llamadas y comunicarse. Entonces tenían que pedir el favor a estas personas. Y dependían de la voluntad de quien quería o no hacer el favor. Antiguamente la familia no sabía lengua de señas. Entonces solicitaban el favor y a veces los familiares, amigos o pareja sacaban excusas para no hacerlo. En otros casos la familia muy atenta lo hacía. Pero como no comprendían lengua de señas simplemente la información y la comunicación se tergiversaban. Y ahí existía la barrera comunicativa. Recuerdo que ocurrían estas cosas. Interesante. 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 Oye, sí, sí, ya voy. Interesante. Bueno, ¿y entonces? Tienes que ir a las 5. ¿No más? Bueno, ¿y cómo surge el centro de relevo? Veamos. Primera Conferencia Nacional, 1984. Estoy aquí indicando y es bastante interesante lo que ocurría anteriormente. La idea del centro de relevo surge porque, bueno, en el año de 1994 existían unos teléfonos teléfonos con un teclado, los TTY, estos teléfonos. Entonces realizamos un viaje a Suecia, vimos estos dispositivos allí y también en Estados Unidos. Y pensamos que se podía llevar esta idea a Colombia para permitir la comunicación. Entonces fue así como en el año 2001 se trajeron estos teléfonos TTY al país. Claro, claro, ya recuerdo. Estos teléfonos no estaban en todo el territorio nacional, sino solamente aquí en Bogotá. Se compraron estos teléfonos y estaban en algunos colegios de personas sordas y era por medio de telecom, de esta telefonía, solamente en Bogotá. Entonces empiezan a surgir una situación en la cual las personas sordas nos hacen un llamado. Y es que hay una problemática. Las personas sordas no conocían todo el vocabulario y todas las palabras en español. Y también no estaban acostumbrados a digitar de manera rápida, sino que eran muy lentos para escribir. Por lo tanto, la comunicación no era rápida. La persona oyente recibía la comunicación y tenía que esperar mucho para poder recibir el mensaje. La persona sorda se comunicaba a través de este teléfono TTY y el intérprete también se comunicaba a través de este teléfono. Recibía el mensaje de la persona sorda, llamaba, solicitaba un momento mientras llegaba el mensaje, pero la persona oyente tenía que esperar mucho tiempo porque las personas sordas no escribían muy rápido. Esta fue una situación que se presentó. Después de un tiempo, estos dispositivos, por parte del Ministerio TIC y con acuerdos, finalmente se llevó a todo el territorio nacional a través de Telecom. una empresa que era del gobierno. Sin embargo, la problemática seguía. Las personas sordas a nivel nacional seguían con un problema de digitar los mensajes. Y más o menos fue en el año 2009 cuando, indagando, revisemos un momento aquí, seguimos aquí indagando. Sí, es cierto. Fenascol empezó a evaluar cómo era el manejo del TTY en Colombia y se dio cuenta que en Estados Unidos la educación era muy avanzada y por lo tanto las personas eran proficientes en la lectoescritura. En Colombia la educación era atrasada, entonces por lo tanto estos dispositivos no funcionaban. El Internet en esa época no funcionaba de la misma manera, pero en el 2009 ya se contaba con acceso a Internet, lo cual permitió y facilitó las videollamadas. Eso fue en el año 2009. Por eso nosotros desde Fenascol hicimos incidencia frente al Ministerio TIC, con argumentos, con propuestas y llegando a unos acuerdos. Entonces el Ministerio TIC decidió que el centro de relevo tuviera videollamadas. Y fue una experiencia muy gratificante y muy importante. Estoy recordando aquí todo lo que ocurrió. Bueno, y desde el Ministerio TIC, quien fue el encargado por parte del gobierno, en el cual en las políticas públicas y gracias a la incidencia que había hecho la comunidad sorda de que se llevara a cabo el centro de relevo de manera permanente hasta la fecha. Y el centro de relevo realmente es un orgullo, es un proyecto bandera a nivel regional en toda Latinoamérica. Porque Colombia fue el primer país que implementó el centro de relevo y ya en estos momentos otros tres países han llevado la réplica de este proyecto. No es cierto, pero realmente es un proyecto bandera y de alto impacto para la comunidad sorda. Este año, en el 2021, nosotros celebramos 20 años del centro de relevo. 20 años en los cuales hemos trabajado articuladamente con el Ministerio TIC. Y agradecemos también a este ministerio porque ha estado atento a las necesidades de la comunidad sorda. Y ha habido la incidencia que hemos hecho y han hecho las adaptaciones y los cambios correspondientes. El centro de relevo del 2001 no es el mismo centro de ahora, sino que ha tenido un proceso de evolución tecnológica también que ha permitido la mejora y apertura en diferentes entornos. Las tecnologías de la información y de la comunicación realmente benefician a la comunidad sorda porque han transformado vidas y han permitido la accesibilidad. Ahora, en todo el territorio nacional, las personas sordas usan el centro de relevo en sus campañas, cielo y relevo de llamadas en todos los entornos de manera transversal para la educación, para el trabajo, para la salud, para las comunicaciones y para los demás entornos de la vida. Realmente la vida de las personas sordas ha cambiado. Si el centro de relevo cerrara sería una preocupación muy grande para la comunidad sorda. Es por esto que el centro de relevo permanece abierto para que la comunidad pueda avanzar y desarrollarse. Es por esto que estamos unidos con el Ministerio TIC y el Ministerio TIC hace un reconocimiento en cuanto a la celebración de los 25 años del reconocimiento de la lengua de señas en este año 2021. El Ministerio TIC es una entidad que se suma a nuestro reto. La accesibilidad la construyo yo. Felicitaciones. El Ministerio TIC